Seguimos con más y les contamos ahora de la droga, las libretas y las armas y otro material subversivo que fueron incautados durante el operativo a campamentos terroristas en el Braem. Después del inesperado ataque que alumbró el cielo del Braem y el posterior despliegue de las fuerzas armadas hacia el área controlada por el peligroso terrorista Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, el Comando Conjunto exhibió los artículos que lograron incautar. Como indicó el general Oscar Calle Pérez, estas intervenciones se dan en conjunto con la Policía Nacional del Perú. El Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas trabaja en base a los paquetes de inteligencia que nos proporcionan las agencias de inteligencia y asimismo contamos con información que nos proporciona nuestra Policía Nacional del Perú. Además, agregó que las fuerzas especiales en el Braem están preparadas para afrontar estas peligrosas operaciones para combatir el terrorismo. Nos presenta las posibilidades de poder prepararnos, planificar, entrenar y asimismo con todas estas capacidades que ya son permanentes en nosotros poder entrar al área de operaciones donde se encuentran ellos encapsulados. En la operación se pudo incautar más de 350 kilogramos de cocaína de alta pureza, además de material subversivo y libretas de apuntes con presuntos atentados en garpeta. De acuerdo con las autoridades militares, la operación contrasubversiva todavía continuará los próximos días, mientras se continúa buscando la captura del peligroso terrorista alias Camarada José.